El pueblo organizado del estado Anzuategui acompañó al gobernador de la entidad Aristóbulo Xuris en el recorrido por las calles del sector barrio Colombia de Barcelona para continuar la recolección de firmas casa por casa en repudio al decreto del presidente de los Estados Unidos Barack Obama. No se dejen manipular, no se dejen engañar, que nosotros somos un pueblo libre, no somos una amenaza para nadie, somos un pueblo de amor. Todo venezolano debe firmar porque todos vamos a luchar por la soberanía de nuestro país. El pueblo de Anzuategui se mantiene unido y trabajando día y noche para duplicar las firmas que el presidente Maduro entregará en la Cumbre de las Américas. Pueblo a la calle, pueblo a la calle, pueblo a la calle.